Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal En el video del día de hoy vamos a estar hablando sobre Tres tendencias de perfumes fraiche las cuales me han podido encantar Tengo videos ya de fraiche por si quieren ir a checarlos Los voy a dejar arriba linkeados para que vayan y los vean Por si les gustan este tipo de fragancias Pueden ir a checar los que ya tengo subidos en el canal Así que en esta ocasión les voy a estar hablando sobre Tres tendencias que me han podido encantar Así que veamos cuáles son estas tres fragancias La primera fragancia que tengo por acá es esta acá Que es el sorbeto roso de escada Este perfume de aquí yo había visto que era muy famoso Que es muy frutal y que a muchas personas les haya gustado Y bueno la verdad es que yo chequé en la página de internet de fraiche si lo tenían aún Y no me aparecía en el catálogo Y yo así como que yo creo que los continuaron Yo creo que ya no lo tienen Pero un día fui al fraiche y vi que estaba leyendo como los títulos de los perfumes que tienen Y vi que tenían este que es el sorbeto roso Y yo dije como que lo quiero por favor porque dicen que es muy rico Y bueno realmente este perfume de aquí es muy 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 frutal Muy dulce Definitivamente este perfume es una sandía andante Porque esto huele a sandía pura Huele bastante rico pero también tiene algunas notas Como la naranja, como la pera También tiene algunas otras como que la rosa, la fresa Esto es una combinación como que de frutos rojos Tiene la fresa, la sandía También tiene pues lo que es la naranja y la pera Como ya les había dicho Esto es una explosión Es como un cóctel de frutas en tu nariz Porque huele bastante bastante frutal Bastante rico Es un olor muy muy dulce Pero no es un dulce agobiante Es un dulce que huele rico Es un dulce que te va a gustar Es un dulce bastante rico Así que bueno Voy a leerles las notas que tiene este de aquí Pues como ya dije Es el sorbeto roso de escada Es de la familia olfativa aromática frutal Y sus notas de salida son la pera, el caloné y la naranja Así que como ya les había dicho Esto huele así Huele a naranjita, a perita Bastante rico Pero también huele a sandía Muy 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 rico Y luego seguimos con las notas de corazón Que son la sandía, la sal de mar Las notas acuosas, la manzana, la rosa y la fresa Y ya de las notas de fondo Es el ámbar, el praliné y el almizcle Así que yo te voy a recomendar esta bragancia Porque es bastante bastante deliciosa Muy rica Y si te gustan los olores a sandía, a pera, a manzana, a naranja Muy frutales Este es recomendado absolutamente para ti Recuerda el sorbeto roso de escada Ve a preguntar a tu fraiche más cercano Y si lo tiene no dudes en comprarlo Yo ya llevo hasta por aquí del producto La verdad es que si lo he usado bastante Es de mis olores preferidos de fraiche Es una joya esto de aquí El siguiente perfume que tenemos por acá Es este de aquí Que es el amor a amor de cacharel Yo he visto varias reseñas Aquí en YouTube Que dicen que la tendencia de fraiche Es muy parecida al amor a amor original Y bueno Las notas que envuelven a esta fragancia Son la mandarina La naranja Huele también a grosellas negras Huele muchísimo a grosellas negras También tiene un toque avainillado Pero no como muy fuerte Si no es muy sutil Pero sí que se llega a oler en este perfume También le capto algunas notas a rosa Pero es como que muy leveso No es nada como que abrumante ni nada Es como un toquecito de rosa Pero está presente También le huele un poquito Como el almizcle Huele un poquito almizcle Y yo no sé Yo no sé si estoy loca Pero esto me huele un poquito También a toronja La toronja es como Una de las De las notas que se llega a percibir Pero huele a toronja Una toronja dulcecita Muy frutal Muy rica Es una joyita también Este perfume Y Este de aquí Si me llega a durar Un buen rato Yo creo que me dura Unas 6-7 horas Y la verdad es que La estela que te deja También es muy Se puede notar O sea Tiene una muy buena estela Una muy buena proyección Realmente la gente Puede llegar a oler El perfume Este A lo lejos Entonces Eso está Súper súper cool Y Este Bueno Este de aquí Bueno Les voy a leer sus notas De la familia Olfativa Floral Frutal Pero yo Siento que es más Frutal Que floral También sus notas De salida Son las Grosellas Negras La naranja La mandarina La toronja Y la bergamota Después Sus notas De corazón Son el Chabacano La azucena La jazmín Y la rosa Como pueden ver Todas sus notas De corazón Son bastante Bastante Florales Y Después Sus notas De fondo Son el Ámbar La vainilla Y el Almiscle Entonces Es Digamos que es como una combinación Floral Frutal Pero tiene más Cosas frutales Que florales Entonces Este es un Un olor Muy frutal Pero Combinado con Con Floral Pero igual es Frutal Entonces Si te gustan Las cosas frutales Las cosas ricas Pero que también llevan Como un poquito De flores Y tal Olores florales Pues este Es muy para ti Te lo recomiendo Bastante Dura Mucho en piel Y proyecta Bastante Bastante Bien Así que Pues Amor Amor De Cacharel También es Un Ve a comprarlo Porque es Muy rico Yo siento que Este es un perfume Como para todas las edades Es bastante Bastante rico Y yo sé que te va a gustar Yo sé que Este es Un aroma Que dicen Que es muy 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 igual Al original Entonces Pues si tú quieres Probar el original Pero no te animas Por el press Y por tal Pues Amor Amor De Fraché Es una opción Increíble Entonces Yo te lo recomiendo Bastante Y este siento que Es un olor Un poquito Como veraniegro Veraniego Perdón Pero también Lo puedes utilizar En otoño invierno Así que Este es Otro Perfume Que es bastante Rico Bastante Resaltador Y que te lo recomiendo Muchísimo Seguimos Y ahora tenemos Esta fragancia De aquí Que es la Kimoji Cherry De Kim Kardashian Siento que Este perfume No es tan conocido Porque he visto Muchas reseñas En Youtube Y solamente He escuchado Que una persona Lo ha mencionado De ahí en fuera Nadie Nadie Lo ha mencionado Así que Pues yo Este Lo compré Por esa personita Que vi aquí En Youtube Porque me llamó Bastante la atención Como lo describía Lo describían Como una Una cherry Como una cerecita Entonces Yo dije Como que Olor a cerezas Vamos a ver Que tal Y bueno Yo fui a Breche Y lo pedí Como que me lo pusieran Aquí en el dorso De la mano Para yo ver Si me gustaba O no Y yo lo primero Que capté En este perfume De aquí Era la cereza Huele bastante A cereza Por algo El nombre Kimoji Cherry Porque es una cereza Andante Pero También Tiene Algunos frutos Como la fresa Y la frambuesa Porque esto Huele definitivamente O sea Lo primero que te llega Es la cereza Definitivamente La cereza Pero Después se va mezclando Como con un poco De De fresa Como con un poco De frambuesa Y también Tiene la nota De crema Batida O sea Esto es como 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 si pusieras En un bowl Todos estos Frutos rojos Y le pusieras Crema batida Y lo batieras Te lo comieras Así es Este perfume Huele bastante rico Huele Muy Muy rico Muy Frutal Muy Como Sabes Con crema batida Y todo esto La verdad es que Es Es como un postre En un perfume Realmente Es rico Entonces Este perfume Si me llega a durar Mucho Yo me lo puse Lo roceé Y en mi ropa Se quedó Bastante tiempo Y en piel También Yo si creo Que tiene una de las Duración como De 8 horas La verdad es que Está muy bien La estela También está Muy padre Y yo siento que Con este perfume Tú sientes que Ya no tienes perfume Pero las personas A tu alrededor Lo perciben Realmente Este perfume Es así Y bueno Vamos a Leer Le voy a leer Sus notas Las que contiene Este Este Esta fragancia Lo siento Me trabé Pero bueno Es de la familia Olfativa Floral Frutal Gourmand Después tenemos Las notas de salida Que son La cereza La frambuesa Y la fresa Es lo que les digo Cuando tú Lo llegas a oler Estos tres ingredientes Son los que salen A relucir Después tenemos Las notas de corazón Que son La flor de cerezo La gardenia Y la orquídea De vainilla Y ya para terminar Tenemos las notas De fondo Que son La crema Batida La vainilla Las maderas Blancas Y el almizcle La verdad Es que Este yo lo considero Un olor Bastante Gourmand Y bastante Frutal Por sus Ingredientes Que tiene Pues obviamente Lo hace bastante Rico Dulce Pero no un dulce Agobiante Agobiante Es bastante Bastante Bueno El perfume En sí Su duración Es bastante Buena Su estela Es buena Así que Yo creo que Es una muy buena Opción Si te gustan Como los frutos Rojos En los perfumes Este te va A encantar Y te lo recomiendo Bastante Realmente Yo ya lo llevo Va una moto Yo ya lo llevo Por aquí La verdad Es que Si me gusta Mucho Y creo que De los tres El que más Gastado Esta Es Trucututum Ok Es este de aquí Que es el sorbeto Rosso Así que Sorbeto Rosso Y también Estos Te los recomiendo Bastante Son Muy ricos Y bueno amigos Este fue el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Que te haya servido Si llegas a probar Alguno de estos Aromas O si alguno Te interesó Por sus notas Por favor Déjamelo En los comentarios Y yo te veo En el siguiente video Por favor Suscríbete Y dale like Compártelo Con tus amigos Para que sigamos Creciendo Recuerda que Tengo más videos De Freyche Por si te interesa Verlos Y claro que Si seguiré Haciendo más De este video Porque sé que Ustedes les gustan Y que lo disfrutan Bastante Así que Si quieres que pruebe Algún Aroma Dejalo también En los comentarios Yo estaré probándolo Así que Yo te veo La próxima semana Te mando Un beso gigante Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!